Tren Maya, reporte de avances 24 de enero de 2022. En el tramo 1, avanza la fabricación de durmientes en la planta instalada en el Triunfo Balancán, la cual generará 330 empleos y es de nueva generación traída desde China específicamente para el proyecto del Tren Maya. Se estima que la producción máxima se alcance en el próximo mes de mayo, con una producción de 1.500 durmientes por día. Los materiales como acero, grava y arena son comprados a proveedores nacionales. En el tramo 2 se lleva a cabo la canalización de poliducto para la fibra óptica en Coben, Campeche, mientras en Pomuch se realizan trabajos de tendido y conformación del terraplén. En el tramo 3 avanza la construcción de pasos vehiculares. En Becal, Campeche, se conforma la superficie de rodamiento por donde pasarán los vehículos, mientras que en Mashcanú y Yucatán se ejecuta la etapa de cimentación. En el tramo 4 continúa el avance de la autopista y la vía férrea. Esta semana se colocó un primer tendido de vías para la llegada y movimiento de máquinas balasteras. Se trata de las primeras pruebas de resistencia para durmientes, así como para la colocación de vías definitivas, balasto y sujeciones. En Piste, Yucatán, iniciaron los trabajos para la reubicación, construcción y modernización de la nueva intersección, que conectará al poblado con la Plaza de Servicios Chichen Itza y su edificio administrativo. También se ha dado apertura al tránsito vehicular en la nueva autopista de cuatro carriles que se construye lateral al paso del tren, con lo cual se brinda mayor seguridad y menor tiempo a sus traslados a quienes viajan en la carretera Mérida-Cancún. En el tramo 5 inició el reconocimiento de terrenos en la zona de Bahía Príncipe. Además, concluyó la entrega de rieles para el tramo 5 Sur e inició el suministro en el tramo 5 Norte. A partir del diálogo y el acuerdo, se determinó que en el tramo 5 el Tren Maya transite sin pasar por la zona urbana de Playa del Carmen para no afectar a terceros ni la actividad económica de la región. Ya son más de 90.000 los empleos generados por el proyecto del Tren Maya en el sureste de México. El Tren Maya avanza.